¡Ey! ¡Nos fuimos viejitos! ¡Nos fuimos bailando nomás! ¡Unotos! ¡Unotos! ¡Súbal a la percusión de Estorudo! ¡Sí! 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 ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Ajá! ¡Uy! ¡Uy! Yo sé muy bien que tú Te arrepientes de haberme abandonado De haber jugado por mis sentimientos Me abandonaste porque no tenía dinero Porque soy pobre y me lo gano como puedo ¡Pobre, pobre! ¡No vas viejito! ¡No vas a ver! ¡Ah! ¡Tal vez ahorita está! ¡Uy! 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 Recordando mis caricias y mis besos Besos pobres pero fueron muy sinceros ¡Wow! Si te arrepientes de haberme abandonado Ya es muy tarde y además volver no quiero ¡De mirarte como de perro, maldita! ¡A ver! ¡Ajá! Tu abandono me dejó tan grande en ida Pero adentro la fortuna de vivir con quien yo quiero Tu abandono me enseñó que la pobreza Vale más que la riqueza No regreso, no hay dinero ¡Ay! Tu abandono me dejó tan grande en ida Pero adentro la fortuna de vivir con quien yo quiero Tu abandono me enseñó que la pobreza Vale más que la riqueza No regreso, no hay dinero ¡Este le pariente, este le pariente! Sí, 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 sí Técate, 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 técate ¿Y dónde están los carnitas de Chile, viejo? Junto a los internacionales Chacales Del Paule Bailar a bailar Yo sé que ahorita está Recordando mis caricias y mis besos Un beso pobre pero fueron muy sinceros Si te arrepientes hoy de haberme abandonado Ya es muy tarde y además volver no quiero Tu abandono me dejó tan gran herida Pero adentro la fortuna de vivir con quien yo quiero Tu abandono me enseñó que la pobreza Vale más que la riqueza No regrese, no hay dinero Tu abandono me dejó tan gran herida Pero adentro la fortuna de vivir con quien yo quiero Tu abandono me enseñó que la pobreza Vale más que la riqueza No regrese, no hay dinero Ay mi amor Y directamente Soy la raizena lo más viejito Y esto se habla y esto se goza Así, sí, 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 sí Me levanto la marito, me levanto la marito Así, sí, 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 sí ¡Hey, sí, 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 Gracias por ver el video.